Gobernador, saludo a secretarios, secretarias, presidente municipal, medios de comunicación. Gobernador, informándole que continuamos con el apoyo a las personas en relación a su indemnización. Se indemnizarán a tres personas más, por lo tanto, llevamos un acumulado de doce, doce personas apoyadas en ese sentido. De igual manera, le informamos con relación a las autorizaciones de reubicación y construcción. Hemos avanzado, llevamos quince autorizaciones para reubicación y veintiséis para construcción. Es decir, un acumulado de cuarenta y uno, de cincuenta y nueve reubicaciones. Entonces, seguimos atendiendo a todas las personas en sus necesidades, atendiendo con despensas. Ya, como habíamos comentado, el albergue ya se cerró. De igual manera, dimos fin al apoyo a las personas que nos donaban al centro de acopio. Y se sigue atendiendo con el módulo de salud a las personas que así lo requieren. Gracias.